En esta época de mucho calor, tenemos una variada patología de consulta en guardia. Ya comenzaron los cuadros gastrointestinales, las diarregas, las enterocolitis, que son secundarias a, por allí, no una buena higiene de manos, no una buena conservación de los alimentos. Recordar que las altas temperaturas hacen que los gérmenes proliferen en los distintos alimentos y hace falta comer, ingerir alimentos frescos, recién cocinados, y si no lo vamos a ingerir inmediatamente, guardarlo en la heladera. Ah, eso es muy importante. Al respecto, uno puede decir que los más vulnerables son los niños pequeños, que pueden deshidratarse con los vómitos y diarrea. Entonces, es importante la consulta precoz. Y lo que los papás pueden ir haciendo, obviamente, cuando comienza el cuadro, es la ingesta de líquidos, sobre todo agua o sales de hidratación. No usar bebidas hidratantes para deportistas, sino usar las sales. Y consultar precozmente a la guardia. Yo decía también que en esta época de calor, también aumenta la accidentología. Los chicos salen al parque, en los jueguitos, andan en bicicleta, etc. Y comienza la accidentología. Así que también tener en cuenta eso para todos los papás, de tomar las precauciones necesarias para la práctica de algún deporte, recreativo inclusive, ¿no? Tener cuidado con eso. Doctor, en promedio, ¿cuántos quizás son los niños que ingresan a las guardias por este tipo de patologías que usted menciona? No sé específicamente cada rubro, pero más o menos ya tiene entre 200 y 300 pacientes diarios en la guardia del materno infantil. ¿Por accidentología en general? En general, sí. La otra cosa importante que también estamos viendo son las patologías relacionadas con las altas temperaturas que tenemos, ¿no? Entonces es importante la hidratación. Muy importante no hacer una actividad física intensa en horarios donde hace mucho calor. Usar una ropa adecuada. No abrigarse y envolverse en mucha ropa para transpirar y bajar de peso. Simplemente hay que usar ropa liviana que permita transpirar. ¿En este marco, doctor, se registran algunas internaciones quizás por gravedad en estas enfermedades, porque se haya quizás puesto mucho más grave el cuadro de los niños? Sí, obviamente. Tenemos gente que consulta precozmente y otros cuadros que son graves, donde la patología diversa avanzó un estadio que necesita internación y a veces terapia intensiva. Bueno, ¿algo más para destacar? Sí, con el tema este del golpe de calor dijimos que la combinación de calor excesivo, alta humedad ambiente y falta de viento y mala hidratación es un combo peligroso para el golpe de calor que se manifiesta con altas temperaturas del cuerpo, a veces mayores de 40 grados, somnoliencia, calambres, incluso pueden llegar al coma y a un fallo multiorgánico. Por eso es importante tomar esos recaudos, estar en ambientes ventilados, hidratar convenientemente a los chicos, tenerlos con ropa ligera.